Oye, algo así, Tomás, entre tú y yo, ¿sí es cierto lo que andan diciendo de cambio de producción de intrusos? No sé de dónde salió. Y del programa hoy. Yo siento ayer en el chat, este, que tenemos de intrusos con nuestra quepa. Para nada es verdad. No es cierto que se va Carmen Armendariz al programa hoy y que a intrusos entra Angelita, no, a Andy Rodríguez. No, negativo. Y luego que te ibas de conductora a un programa con Magda de Enamorándonos, algo así. Ah, ¿y yo me iba? ¿Sí? Válgame. No, pero no es vayas. Lo que yo quiero es como invitarle a la terapia a Angelita para que ya supere intrusos y para que me diste a mí también, porque no, para nada es. Bueno, perfecto. Hay cambios, yo no me voy a conducir a otra cosa. Bueno, pues ya sabes que a la gente le gusta de repente también aventar comentarios al aire. Pero bueno, qué bueno que lo aclaras más.